¿Qué es la política educativa argentina? Guillermina, ¿podría decirse que vos has participado, observado, analizado, en muchos casos incluso diseñado, aspectos de la política educativa argentina a lo largo de varias décadas? Sí, de todo el periodo de la democracia. Bueno, exactamente. Entonces, a uno de la sensación, cuando piensa la educación, la percepción es que estamos mal y que estamos cada vez peor, y que estamos peor que los países vecinos, no solo en términos absolutos, sino en términos relativos. Ahora, esa es una percepción mediática. Yo he aprendido a desconfiar un poco de lo que sale en el diario, muchas veces circunscripto a la realidad del AMBA o de algunas pocas provincias. Pero te voy a preguntar a vos, ¿cómo ves, cómo percibís, con tu perspectiva de décadas, la evolución reciente de la educación argentina? Bueno, te diré que hay informes, hay investigaciones, hay pruebas que toman resultados educativos en toda la región. Ahora, por ejemplo, el Observatorio de los Argentinos por la Educación está sacando un informe sobre lectura y muestra cómo la Argentina, en 10 años, ha retrocedido. Y es de los pocos países de América Latina, creo que con Guatemala, que ha retrocedido. Ha retrocedido los resultados de lectoescritura de los chicos de tercer grado. Entonces, efectivamente, esta percepción que se tiene, que los padres tienen, que dicen aquello de cuando yo iba a la escuela sabía esto y sabía el otro, efectivamente es así. ¿Esto es así porque hay más gente, porque aumentó la cobertura, o es porque efectivamente los resultados son peores que hace 10 años? Por supuesto que el aumento de la cobertura tiene su importancia, porque cuando haces ingresar a la escuela chicos que vienen de sectores poco educados, resulta que los chicos portan una cultura muy ajena a la cultura letrada. No vienen, no están familiarizados con la lectura y básicamente con un lenguaje complejo, con un código lingüístico complejo. Y eso hace que los chicos tengan más dificultad para aprender. Pero también lo que pasa es que creo que la Argentina tiene errores fuertes en la metodología, que está muy penetrado por una concepción metodológica que también tiene que ver con lo ideológico, que apuesta todo a los recursos de los pibes. Y cuando vos estás incluyendo una población cuyos recursos son muy ajenos a los que le querés enseñar, y bueno, el resultado es el que tenemos. Ahora, el resultado es muy malo. ¿Y a qué atribuirías, más allá de esto que acabas de describir, en términos de los actores? O sea, ¿por qué, dado que tenemos estos resultados año tras año, y que hay gente como vos que lo viene diciendo desde hace muchos años, ¿por qué no se cambia? ¿Dónde están las resistencias, los puntos de...? Bueno, yo creo que hay un problema cultural, de la cultura escolar y de la cultura del sistema educativo, que se resiste a considerar los resultados de las evaluaciones. Como que el docente sabe lo que pasa con los chicos, no necesita que venga nadie a decírselo, y menos si resulta de una evaluación estandarizada. Eso por un lado. Por otro lado, a medida que la Argentina fue avanzando la incorporación de pobres, es decir, no solamente pobres en la escuela, sino pobres en la sociedad, la escuela comenzó a tener una deriva en favor del asistencialismo, y además fue colonizada por teorías supuestamente progresistas. ¿Sabés? Entonces... ¿Como cuáles? Como, bueno, como el constructivismo, que sin duda ha aportado mucho para pensar los chicos y los jóvenes en la escuela. Pero también generó una metodología que a todas luces es ineficiente. Y a su vez le agregó, articuló esa propuesta con una ideología progresista engañosa. ¿No? ¿Progresista en qué sentido? Bueno, en el nuevo progresismo. Yo digo, hay dos progresismos. El que navegamos probablemente, vos seguro y yo también, en otras épocas, que estaba asociado a la idea de la igualdad, a la idea del progreso, y un progresismo que ahora está anclado en la idea de la defensa de las identidades de origen. Si vos pensás que eso ser progresista en materia educativa resulta que mermás la fuerza de la escuela para marcar tanto en la propuesta de socialización como de aprendizaje de una cultura diferente de la de origen. O sea, de alguna forma aceptás lo que vos decías, los chicos que vienen de un capital cultural menor como una cultura distinta, por lo tanto que no debes modificar. Efectiva. Además, te diría, no es menor. No es una cultura menor. No, claramente. Es otra cultura. Y vos no tenés derecho a avasallarla. De manera que toda exigencia, toda marca sobre la cultura de origen es considerada como un avasallamiento sobre las personas. Ahora, yo entiendo que esa discusión se ha dado en muchos lugares donde había una lengua original distinta. Me imagino cerca, conozco el caso de Paraguay, pero toda la zona argentina linda era Paraguay, alguna gente en el sur, la zona cordillenana. Porque si no, lo que no entiendo es cómo podés aplicar esa suerte de neoprogresismo al dominio del lenguaje, a la lectoescritura, que es básicamente algo muy mensurable. O sea, lees o no lees, y todos usamos el mismo lenguaje, salvo en aquellos lugares donde el lenguaje nativo era predominante. ¿Cuál es la lógica de esta inclusividad? No sé cuál es la lógica, pero aparece cuál es la lógica de la cultura de la cancelación. Qué sé yo, de que se propone cancelar hechos del pasado porque no corresponde en la cosmovisión del mundo que tienen. No sé. Pero además, ¿cuál es la lógica de hacer la simulación de la escuela durante nueve años para no enseñar a leer y a escribir? Yo me hace acordar un libro, el último creo que es, donde hablás de la educación como simulacro de la idea, si entendí bien, de que hacemos como que los chicos aprenden y después se van y resulta que no aprendieron nada, pero no terminamos de registrar eso. A mí, en general, suelo pensar la educación en términos de este simulacro en relación a la inserción social y laboral, también la tensión que hay entre el aula y el trabajo, por ejemplo, incluso la resistencia, que hay a pensar el aula como herramienta de inclusión laboral. ¿Dónde ves, dónde nace esto? Siendo que desde afuera se ve tan naturalmente errado. ¿Dónde nace esa resistencia? ¿En la formación del docente, en el aula, en la comunidad educativa? ¿Cómo se regenera esta resistencia? Bueno, en la formación docente está, está ahora, pero yo te diría que la cultura escolar se ha pensado, desde sus orígenes, como una cultura para estar por sobre el trabajo manual. ¿No? En la época en que el mundo se dividía entre el que hacía trabajo intelectual y el que hacía el trabajo manual. Entonces, la escuela se ha sentido siempre como una institución para una formación integral del alumno, pero no para servir al mercado. Con una idea sí, con una idea de que si no sería servir al mercado. Y eso ha generado un sistema educativo que no se ha correspondido con las necesidades del mercado y tiene muchas dificultades, hasta cuando se lo propone, de dialogar con la lógica del mercado, con la dinámica del mercado y demás. Ahora, pensándolo más proactivamente, si tuvieras que incorporar algún diálogo entre la educación y el mercado, sobre todo para que la educación vuelva a ser una herramienta de inclusión sociolaboral, si tuvieras que hacerlo, no tanto analizándolo, sino efectivamente si tuvieras que tomar la decisión de imponer un plan de formación de educación para el trabajo, ¿lo harías dentro de la comunidad educativa, es decir, dentro de los ministerios o por fuera, como por ejemplo es el caso de Mendoza, que ha hecho esto como un adicional al esquema de educación básica? ¿Cómo lo instrumentarías en la práctica? Fuera. Fuera, porque yo creo que es muy difícil romper con esa lógica. Yo creo que se podría hacer una cosa simultánea, es decir, pensar en propuestas de fuera y básicamente propuestas que articulen muy fuertemente instituciones educativas con empresarios. Nosotros también tenemos otro tema, así como la escuela repudia a los empresarios, los empresarios en la Argentina no tienen una actitud... Abdican. Claro, proactiva en favor de la educación. Cuando hacen algo, o hacen su propia formación o... O pintan la escuela. O pintan la escuela, efectivamente, pero no hay una voz empresarial diciendo mira, acá hay que enseñar esto y esto. ¿Y qué rol tiene que tener el Estado? Ya no los docentes, que es una comunidad en sí misma, sino el Estado, el Ministerio o los Ministerios Provinciales, recordemos que la educación está descentralizada, es provincial, la acción es a nivel de provincia, la diversidad es a nivel de provincia, el Ministerio poco y nada puede hacer en la educación básica, ¿qué puede hacer? O te lo pregunto mejor, imagínate que mañana te ofrecen el Ministerio de Educación, tenés un mes y medio para prepararte, porque tenés que asumir dentro de un mes y medio, y empezás a tirar líneas, ¿qué hacer el primer año? Bueno, yo creo que lo primero es pensar que los ministerios tienen que ser muy distintos a los que son hoy, el Ministerio de Educación en esta coyuntura, que es una coyuntura de cambio, de cambio empocal, necesita ser una máquina de invención de propuestas educativas y de generación de ingenierías para su aplicación, basta de un ministerio burocrático que consigna cosas, importa que vos hagas de cada ministerio un aparato inteligente capaz de poder hacer esa transición de la educación más tradicional a una educación contemporánea, y eso desde Jardín de Infantes te voy a decir... Eso incluye integración con la tecnología, conectividad, digitalización, estamos hablando de ese tipo de cosas también. De ese tipo de cosas, porque no es solamente incluir la tecnología, sino enseñar de otra manera, otra práctica docente, para que los chicos desarrollen otras habilidades diferentes de las que se desarrollan con el sistema tradicional. ¿Cómo lográs que las provincias te den bola, sigan esa orientación? Bueno, la Argentina tiene un sistema ya aceitado en eso, que es la billetera. ¿Hay billetera todavía a nivel centralizado? Algo hay, algo hay, pero también hay la posibilidad, bueno, también hay una posibilidad de aportarle a las provincias las soluciones concretas, ¿entendés? No la idea general, sino soluciones concretas y también apoyo técnico, porque lo que tenemos es que las provincias tienen poco desarrollo técnico en los ministerios. Entonces, vos la nombraste a Mendoza. Mendoza está... Hay un montón de colegas que van a Mendoza a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, hay en eso también la concentración de recursos humanos que hay siempre en la Argentina. Entonces, es necesario desarrollarlos técnicamente, pero un ministerio que esté ocupado de eso. Que sea una unidad de inteligencia. Una unidad de inteligencia. Ahora no tenemos más remedio que ser inteligentes. Te hago una última, un poco, un tema más delicado, pero que creo que hay que desmitificar un poco, por lo menos tener una posición más proactiva. Pero decime vos, si estoy en lo cierto. En general, cuando uno habla del problema de la educación en Argentina, el drama de la educación en Argentina, mucha gente apunta directamente a los sindicatos, al gremio, a los sindicatos, a la elección sindical, a los huelgas, a los paros, a los reclamos, a la falta de interés en la calidad, por más que los sindicatos mencionan que están interesados en la calidad. Yo tengo dos dudas sobre eso y esa es la pregunta que le quiero hacer. La primera es, ¿hasta qué punto esto refleja el ambocentrismo que tenemos todos los que consumimos medios? Porque cuando pensamos en sindicatos y en paros, pensamos en la provincia de Buenos Aires, es una capital. Si esto es así, vos que has recorrido las provincias, si esto es así en el resto del país. Y lo segundo es, ¿hasta qué punto, y que se puede hacer al respecto, hasta qué punto los sindicatos son parte de esa resistencia, el cambio que vos estás sugiriendo? Y cómo hacer para, porque el prejuicio es que si vamos en contra de los actores difícilmente podemos cambiar nada. Entonces, ¿cómo hacer para ser los socios de alguna reforma, dado los precedentes y los prejuicios de ambas partes? Mirá, yo creo que esto es verdad en algunas provincias, en otras para nada. Te doy el ejemplo de Río Negro. Río Negro hizo una reforma provincial, no una experiencia de 10 escuelas, sino una reforma provincial. Tuvo sus idas y venidas con los gremios, pero finalmente consiguió el apoyo de los gremios. Creo que la provincia de Buenos Aires es más difícil y más complejo, porque no son solo los gremios, sino una red formada en mucho tiempo. Pero a mí me parece que hay que ampliar la mesa, que en la mesa no pueden estar solo los gremios y los gobiernos, porque no son responsables solo los gremios. Ahí hay una relación perversa. ¿Qué otro actor está faltando? Bueno, están faltando los empresarios, ahora se han agregado los padres, están faltando asociaciones profesionales, están faltando las universidades, hay muchas personas. Están faltando las iglesias. En una época los progres hablábamos en contra de la influencia de la iglesia en la educación. Resulta que ahora no está más. Bueno, hay muchos actores que deberían estar en la mesa para contrarrestar las fuerzas negativas. Pero quiero decir, para no permitir los acuerdos perversos entre gobiernos y sindicatos. Vos no me haces el paro y yo te doy esto y esto y esto. Y no te exijo nada. Y no te exijo nada, pero tampoco te doy. Por ejemplo, la Argentina tiene muy pocos alumnos por docente, pero tiene docentes taxis, no tiene docentes por cargo. Entonces, son medidas que benefician al sindicato, pero no a la educación. Entonces, si ahí hay otros actores que estén participando, es posible. Y la sociedad, me parece que la sociedad está empezando a decir, che, la educación viene mal, así que hay que hacer algo. Y me parece que el gobierno, por ejemplo, ahora algunas cosas hacen respuesta a ese reclamo. Muchas gracias, Guillermina. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista.